Tiene que ver con los lineamientos que nos propone nuestro intendente Walter Woto de generar diversas actividades desde la Casa de la Mujer, abiertas a la comunidad y por supuesto también que fortalezcan el trabajo que las mujeres de nuestra ciudad, en este caso las emprendedoras, llevan adelante. Seguimos con las expoferias de verano. En lo que queda de febrero vamos a realizar temáticas. Una es este 11 de febrero de 17 a 21 horas que tiene que ver con el Día del Amor y de la Amistad. En esta ocasión van a encontrarse con productos que tienen que ver justamente con esta fecha que se viene que es el 14 de febrero, que algunas personas celebran el amor, otras personas celebran la amistad, celebramos los vínculos, obviamente el consentimiento y la manera de vincularse desde el respeto mutuo y en ese sentido llevamos adelante esta expoferia. Y lo que queda de febrero, que es el día 18 y el 25, vamos a estar llevando adelante expoferias vinculadas al inicio escolar. Tenemos claro que hoy por hoy los precios son difícilmente accesibles para la mayoría de las familias en lo que respecta a útiles escolares, a guardapolvos, a cuadernos, todo lo que necesitan las chicas y los chicos para el comienzo de clases, así que también vamos a estar llevando adelante esta expoferia los próximos dos fines de semana, donde se van a encontrar productos a precios accesibles y además con la particularidad de que son productos elaborados por las emprendedoras de nuestra ciudad. ¿A cuántas emprendedoras alcanzan estos dispositivos? A través de las expoferias de verano se incorporaron más de 200 emprendedoras que fueron rotando de acuerdo al rubro que tenían y de acuerdo a la temática que vamos trabajando. Entonces, para pasar el limpio, ¿cuándo y dónde los vecinos y por qué no también los turistas van a poder disfrutar de esta expoferia? Se pueden acercar los días sábados de 17 a 21 horas a la Casa de la Mujer, cita en Maipú 1120. Gracias por ver el video.